¿Qué pudiste observar de este turismo carretera? ¿Bueno o malo? ¿Qué viste bueno y qué viste malo? De bueno es que la categoría está bien, está con una cantidad de autos importantes, los autos van rápido, a la gente les gusta. Lo malo que no es malo es el tiempo que les está llevando normalizar este nuevo reglamento. O sea, el cambio ha sido muy grande, con lo cual hay que darle tiempo a la categoría para que se estandarice, ¿no es cierto? No hay que criticar porque obviamente el cambio fue tan grande que no se va a normalizar de un día para el otro. Con tu experiencia, ¿vos crees que eso se puede lograr o es muy difícil? Porque estamos hablando de motores iguales y autos diferentes. Es difícil. Es difícil porque al tener motores similares, digamos en las características, la diferencia la hace el auto con la aerodinámica, con lo cual equiparar la aerodinámica es muy complicado. Por eso es que les lleva tanto tiempo. Y también debe ser difícil por las grandes estructuras que también marcan una diferencia. Ah, por supuesto. O sea, también marcan diferencia los pilotos, ¿no? La capacidad de los pilotos también la marca. Las estrategias de cada uno. Pero bueno, la realidad para mí es que cuando logren equiparar la aerodinámica, el tema está solucionado. El verdadero parámetro de la categoría, ¿se va a saber a fin de año, donde en esta Copa de Oro nadie puede esconder ni hacer nada raro? No. Todos van a tener estrategias diferentes. No tengo ni idea cuáles son. Con lo cual a fin de año va a tener un panorama claro de qué condición tiene cada marca. ¿Cuál es el candidato de Traverso? Yo la verdad que soy muy amigo de muchos de los candidatos. De los candidatos soy amigo. O sea, pero podría ganar el Gurí. Podría ganar el Gurí y creo que estaría bueno. Y de paso por ahí gana y se retira y listo. Y lo deja tranquilo a todos. Te cambio de categoría. Juego de equipos. Top Race fue la última polémica que conocimos. Vos fuiste integrante de varios equipos. Seguimos hablando y vamos a seguir hablando de ese tema. ¿Siempre habrá juego de equipos? Sí. Para eso está. Si vos tenés un equipo con dos autos y no los ordenás, ¿para qué tenés dos autos? Tenés uno y listo. O sea, el equipo es justamente eso. Y el director del equipo da las órdenes que le parezca que tiene que dar y los pilotos tienen que obedecer. Porque si vos no querés obedecer las órdenes del equipo, corré solo con tu propio auto y listo. ¿Le cuesta a Canapino eso, entenderlo? ¿Le duele? Bueno, a todos. Porque imagínate que vos de golpe venís ganando y te dicen, levantá, es como que decís, yo corro para ganar. Me pasó a mí, le pasa a Canapino y le va a pasar a todos. Lo que sí es, vos estás dentro de un equipo. Con lo cual, esas cosas son normales. Y bueno, si no las querés, armate tu auto y corre solo. Bueno, muchos años atrás, Jorge Recalde entra al equipo oficial en aquella época y le dieron una orden, la cumplió, se bajó, dijo, yo no sirvo para estar en un equipo y se fue. ¿Vos hubieses levantado? ¿Cómo? ¿Hubieses levantado vos? Sí, sí. Si a mí el equipo me dice que levante, levante. Igualmente es clave el manejo de la parte interna del equipo. Por supuesto, porque se supone que el trabajo que hace es para ganar. Lo de Peugeot, se le hizo difícil el duelo de Leones que implementó la misma marca, después con los dos pilotos que terminaron siendo rivales muy fuertes. Bueno, porque tiene que ponerle orden en algún momento a cómo están los pilotos y decir, bueno, la estrategia del equipo es esta de acá a fin de año, vamos a hacer esto, esto y esto y listo. ¿Qué año termina el automovilismo? ¿Cómo? ¿Qué año termina el automovilismo? ¿Cómo qué año? Claro. ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Cómo va a ser el futuro? Y termina complicado como terminó toda la vida, porque siempre termina con un grupo que festeja y todo el resto que putea. Pero yo tengo uso de razones así. Y bueno, es normal.